hola amigos amantes del arte y las manualidades como están yo espero que se encuentren muy muy bien y pues en esta ocasión me encanta compartirles un vídeo muy interesante en el cual ustedes van a elaborar una plastilina de una forma muy sencilla rápida y económica y les va a servir para la diversión de sus niños de cualquier manera hay que estar muy al pendiente en el momento en que nuestros niños están jugando esta plastilina no es para nada tóxica pero bueno siempre hay que estar al pendiente y pues si gustas aprender acompáñenme en este vídeo y para comenzar vamos a agregar un cuarto de agua en un recipiente y vamos a sumergir la tira del papel crepe vamos a hacerla pedacitos y dejarlos reposar ahí por aproximadamente cinco minutos después vamos a agregar aproximadamente seis cucharadas de harina y seis cucharadas de sal vamos a revolver muy bien para que se mezclen todos los ingredientes y después procedemos a amasar la mezcla si notas que aún está un poco pegajosa colocamos más sal y harina para evitar que ésta se pegue seguimos amasando por unos minutos más y listo ya tenemos nuestra plastilina casera para jugar si ustedes los llevan a la práctica van a notar que sus niños les llama mucho la atención y bueno sobre todo si son más pequeñitos van a tener pues la atención puesta en la plastilina que elaboramos y van a desarrollar habilidades y su creatividad formando figuras sintiendo la textura y bueno pues los ingredientes que utilizamos no son tóxicos sin embargo pues si hay que estar al pendiente de nuestros pequeños sobre todo si están en la etapa preescolar como pueden ver a mi niña de dos años le encantó y está súper entretenida y bueno después de jugarla podemos guardar en una bolsa de preferencia que se pueda cerrar y la podemos introducir en el refrigerador y bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que este vídeo les haya gustado y que les sea de utilidad bueno pues ya saben si les gustó ayúdenme dándome un like compartiendo este vídeo para quien ustedes crean que les pueda ser de utilidad y pues suscribiéndose a mi canal por si aún no lo han hecho y activando la campanita para que les envíe notificación en cuanto suba un nuevo vídeo también me ayudas muchísimo con tus comentarios y bueno pues les agradezco por llegar al final de este vídeo y pues nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo y